Y los dos otros equipos antioqueños que jugarán este sábado serán Río Negro Águilas e Itagüí León. Se enfrentarán entre sí en el Estadio Alberto Grisales de Río Negro con panoramas bastante distintos. Río Negro jugará de local mañana a las cinco y cuarto de la tarde en el Alberto Grisales, frente a Leones en uno de los clásicos jóvenes de Antioquia. Para las Águilas, los objetivos están claros. Primero es entrar entre los ocho y después salir campeón. Eso creo que el objetivo lo tenemos claro, pero bueno, depende de lo que vayamos haciendo y demostrando día a día. Para Leones la historia es distinta porque buscan sumar para reducir distancias en el descenso. Para nadie, nosotros también tenemos la cruz encima, pero en cada partido tratamos de dejar todo de lado y de dar lo mejor de nosotros. Cada partido creo que salimos a jugar de la mejor manera, tratamos de salir a ganar, a buscar los tres puntos. Y obvio, obvio, es como te digo, como el peso que tenemos atrás, pero tenemos que liberarnos de eso. Río Negro pasa por un buen momento en la liga. Es quinto con 18 puntos, jugando bien al fútbol. Estamos haciendo las cosas bien, se está notando en el campo, que hay un grupo unido, que tiene ganas, que tiene hambre. La verdad que tenemos que seguir así, que por este camino, que todavía no hemos logrado nada, pero que vamos bien. Leones es puesto 17 en la liga con seis puntos y buscará reducir distancias en el clásico de mañana en Río Negro.